queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a presentar el reto número 5 al que fui invitado el cual consiste exponer conocimiento de una planta que tengamos en nuestro jardín aquí fui invitado por el jardín de lily y el reto fue creado por pido disculpas porque no sé si lo voy a pronunciar bien el reto fue creado por perla frau 64 entonces esta planta su nombre científico se llama farfugium japónico o también llamada boina de vasco esta esta es una versión variada porque la versión normal sería como esta hoja pero sin las manchas amarillas esta planta es originaria de asia fíjense que aquí ya me me dio dos varas florales aquí están las dos y de aquí es donde provienen las semillas es que miren qué maravilla fíjense que con los cuidados necesarios puede llegar a tener una altura más o menos de 90 centímetros aproximadamente esta necesita más o menos en mi sombra pero el problema es de que si no hay mucha mucha iluminación pues nos va a dar estos tonos inclusive estos este de aquí que sólo tiene un par de manchas entonces se dan cuenta comparando esta hoja con la otra esto se debe a que la iluminación aquí recibió más iluminación que esta tengo otra de aquí pero tendríamos al tenerla bajo mucha iluminación pues tenemos que verificar de que no le afecte tanta iluminación porque esta hasta cierto punto se le empiezan a doblar los bordes o inclusive tiene estas estas marcas con ella el riego tiene que ser cuando el sustrato esté semi húmedo no tendríamos que esperar a que esté completamente seco porque si le si le afecta aunque no no es conveniente encharcar esta planta pues entonces en la versión normal se aparece debajo de la debajo de los árboles porque ahí no habría necesidad con respecto a esta tonalidad que queda y antes ya sería en semisombra fíjese que ella es resistente a las plagas pero el problema es que si llegamos a encharcar pues si nos puede afectar que tengamos problemas de hongos en todo caso si está expuesta pues puede ser atacada por caracoles y por babosas esta planta no resiste las heladas entonces dependiendo donde la tengamos pues tenemos que tener cuidado con eso porque le va a afectar se recomienda abonarla una vez al mes en tiempo de defloración el mantenimiento pues es tenemos que quitar las hojas cuando ya estén estén marchitas entonces la manera clásica es que la hoja empieza a caer y pues empieza a deteriorarse entonces es una planta muy hermosa fíjense que la colocan en estanques porque se da muy bien con ese tipo de humedad yo realmente no la he visto en estanques sino como les decía pues en en debajo de la copa de los árboles donde se da muy bien esta versión no podría porque entonces ya no tendríamos estas manchas pero si si es una planta demasiado hermosa y muy característica por estas manchas esta planta crece bastante rápido entonces lo recomendable es que hagamos el trasplante pues aproximadamente cada cada dos años o cuando ya veamos que lo necesita aquí todavía tengo un margen de tiempo pero va demasiado rápido entonces es una planta muy hermosa y realmente los cuidados son muy básicos pero como les digo el problema más que todo sería el riego entonces espero les haya gustado el video espero que pueda yo haber cumplido el reto como les digo visiten los canales que les mencioné anteriormente porque son bastante interesantes y lo más importante es que vamos a aprender mucho entonces gracias por acompañarme que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego hasta luego y y la y y ya vinieron a ayudarme a polinizar que maravilla ¡Gracias! ¡Gracias!